Vamos al Acceso Norte, venimos siguiendo este tema. Pablo, venimos pidiendo tareas que nos permitan circular con un poco más de seguridad en esa zona. Quedan muy bonitos, hemos hablado de los árboles que están al costado, pero lamentablemente termina siendo una boca de lobos. Vos lo pudiste comprobar hace muy poquito. Adelante. Es así, por eso ya estamos aquí en Acceso Norte y Pescadores, donde se está trabajando de ambos lados. La Municipalidad de la Acera se está llevando a cabo estos trabajos. Y vamos a hablar con Fabián Tello, que es el Secretario General de Intendencia. Bueno, es así, han comenzado los trabajos en todo Acceso Norte. Sí, sí, es como habíamos tenido la reunión con Vialidad Provincial y Vialidad Nacional y el Ministerio de Seguridad, era empezar. Ayer empezamos en la tarde los trabajos y bueno, van a continuar durante estos 30 días y van a seguir trabajando porque la cosa es mantener y estamos tratando de que la visibilidad sea lo más correcta posible y bueno, seguir trabajando después de haber ocurrido este hecho, pero no solo por eso, sino porque se va a ir trabajando en todo lo que es seguridad. Se está trabajando, el Ministerio de Seguridad me está diciendo que ya hay móviles patrullando, nosotros estamos poniendo el GUN. Ya en estos días empieza el tema de luminarias con Vialidad Provincial. Y bueno, trabajar en la zona que ya lo venimos haciendo, ustedes han visto cómo lo estamos manteniendo. Bien, se va a trabajar de ambos lados, Fabián, tanto del lado este como del oeste. Sí, sí, exactamente. Se va a trabajar de los dos lugares, tanto este o este, que la maleza, bueno, en algunos lugares ha crecido un poco más, pero entonces se va a tratar de disminuir un poco la altura para que tenga más, el vecino más visibilidad y la gente que concurre. Pero a su vez, para que haga menos sombra, entonces bueno, eso. ¿Y también se cambiarán las luminarias o se arreglarán algunas luminarias que por allí no están funcionando? Sí, sí, se va a hacer todo lo de luminarias y también se van a poner con más altura para que pueda tener mejor visibilidad en la noche, que es donde más se produce. Y bueno, sabemos que ahora viene el invierno, la gente entra a trabajar a las 6, 7 de la mañana y todavía es oscuro, y estos lugares por ahí tenían mucha sombra. Y bueno, eso es lo que se va a empezar, se está trabajando. Gracias, Fabián. No, gracias a ustedes y bueno, los que necesiten y seguiremos estando como siempre a su disposición. Fabián Tello es el Secretario General de Intendencia. Entonces, comenzaron los trabajos que van a durar aproximadamente 30 días en todo lo que es acceso norte, desde la rotonda del avión hasta el paso nivel. Sí, hasta las vías se va a estar trabajando de ambos lados, tanto del este como del lado oeste, Tano. Pablo, muchas gracias. Saludos a Tello también.